Un gusto saludarlos en esta ocasión voy a tratar de explicar aquellos aspectos relevantes de la ISO 9001-2008 la norma ISO 9001 es aquella que especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad partiendo de esta definición pues voy a mostrarles cómo está estructurada las normas primeramente tiene 8 apartados en las que empieza con el objeto y campo de aplicación referencias normativas estos son aquellos fundamentos de la norma términos y definiciones y sistema de gestión de calidad son los requisitos generales a partir del apartado 5 responsabilidades de la dirección gestión de recursos realización del producto medición análisis y mejora son aquellos requisitos específicos que nos muestra la norma en esta ocasión vamos a explicar desde el apartado 1 hasta el apartado 5 primeramente el objeto y campo de aplicación cuando una empresa desea aplicar el sistema de gestión de calidad pues obviamente cuando desea demostrar la capacidad que tiene para producir productos conforme a los requisitos del cliente de esta manera va a lograr la satisfacción del mismo y también esta norma puede ser aplicable a cualquier organización sin importar el tamaño tipo o producto primeramente tenemos los requisitos generales cuando usted puede observar que en la norma dice la palabra debe significa que es obligatorio son aquellos procesos obligatorios que la empresa debe regirse los requisitos de la documentación esta debe incluir declaraciones documentadas sobre la política y los objetivos de la calidad un manual de calidad procedimientos documentados y aquellos que la organización considere necesarios para asegurar la eficacia del control de los procesos el manual de calidad es de vital importancia porque este manual nos va a permitir ver todos los procedimientos que la empresa ha implementado sin embargo recordemos que debe incluir el alcance los procedimientos documentados y la descripción e interacción entre estos procesos recordemos que los procesos deben estar interrelacionados en el control de los documentos se debe establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para aprobar la documentación antes de la emisión esta debe ser revisada revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario asegurarse que se identifique los cambios y el estado vigente de los documentos asegurarse de aquellas versiones pertinentes los documentos deben permanecer legibles y de fácil identificación esta es una parte esencial también el uso de documentos externos cuando sea necesario deben ser controlados para su distribución el control de los registros son necesarios porque nos permiten la identificación el almacenamiento, la protección y la recuperación y la disposición de los registros responsabilidades de la dirección recordemos que si la parte directiva no está encabezando este sistema de gestión de calidad pues no tiene ninguna validez el implementarlo ya que es parte de la dirección liderar y ser conscientes de los objetivos que van a lograr una vez obteniendo la certificación por lo tanto la dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad como la mejora continua la alta dirección debe asegurarse que los requisitos del cliente se cumplan con la finalidad de aumentar la satisfacción del cliente una vez más recordemos que la empresa implementa un sistema de gestión de calidad con la finalidad de aumentar la satisfacción del cliente a través de los productos o servicios que ofrece la política de calidad debe cumplir con el propósito de que la dirección ha fijado el compromiso de cumplir con los requisitos identificados proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad también esta debe ser comunicada y entendida dentro de la organización es muy importante manejar excelentes canales de comunicación para que el personal se siente involucrado con este sistema también debe ser revisado para su continua adecuación otra de las responsabilidades de la dirección es la planificación dentro de la planificación tenemos los objetivos de la calidad estos objetivos deben ser medibles, coherentes con la política de la calidad en función de su misión y visión los objetivos no pueden aislarse de la filosofía empresarial la planificación del sistema de gestión de la calidad tiene como fin cumplir con el objetivo de la calidad la planificación e implementación de cambios mantienen la integridad del sistema de gestión de calidad dentro de la responsabilidad autoridad y comunicación se debe delegar responsabilidad y autoridad éstas deben estar definidas y comunicadas dentro de la organización para que se mantenga una comunicación efectiva y conozcan el rol que debe cumplir cada persona no la dirección debe elegir un representante de la dirección que es aquel que va a llevar a cabo esta certificación o este trabajo para obtener la certificación sin embargo al designar un miembro de la organización éste va a tener responsabilidad y autoridad que debe tener roles como asegurarse de que se establezca implementen y mantengan los sistemas necesarios para el sistema de gestión de calidad informar sobre el desempeño que se va obteniendo y promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente otra de las cuestiones o de los roles de la dirección es la revisión por parte de la dirección la alta dirección debe revisar este sistema de gestión de calidad para que se asegure de su conveniencia adecuación y eficacia la revisión por la dirección debe incluir la mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de los recursos es importante mantener buenas relaciones con nuestros clientes ya que son ellos quienes nos van a proponer o proveer información importante para nosotros poder mejorar nuestros productos dentro de la norma también está el apartado de medición análisis y mejora dentro de la mejora tenemos la acción correctiva y una acción preventiva recordemos que la acción correctiva son aquellas que nos sirven para eliminar las causas de las no conformidades con la finalidad de que vuelvan a ocurrir en cambio la acción preventiva la organización debe determinar las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales ahí viene la diferencia que estas son no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia muchas gracias